Mi forma de ser, ¿a dónde estabas tú para qué critiques? Mi forma de ser, ¿a dónde estabas tú para qué critiques? Mi forma de ser, ¿a dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú que solo sabes? Si tienes de mi vida alguna llave, es tu vida y mejor. Preocúpate de ti, yo sé cómo navega el barco mío. Preocúpate de ti, olvídale a las aguas de mí y déjame vivir.